Tengo que acusar a la puchis Bueno, es un poco de mi culpa Me encargo un jugo de guayaba Esos jugos los venden en el super Y los exprimen ahí mismo O los hacen ahí mismo y los ponen ahí Entonces son como 100% naturales Y yo pensé que este era de guayaba Pero resultó ser de toron Gente, sabe muy amargo Ay sí, no sé No sé cómo la gente puede tomar fue toron Bueno, no se lo tomó Lo dejó a medias Y le dimos unos tragotes Porque en la mañana teníamos como que Jugos y queríamos Ya le dimos un poquito Pero no más aguantamos a tomarnos como la mitad Ahorita vamos a dar otros llegues Y por si fuera poco Ayer la puchis dejó aquí media concha Bueno, según esa concha era para mí Según era para mí Yo no le alcancé a morder nada Pero hoy parece que vi un ratonzote Y le dio varias mordidas Chequen, ¿eh? Cada que pasa por aquí la puchis Así le roe ahí Entonces ahorita le estoy esperando Porque vamos a ir a su casa ¿Verdad, puchis? Sí Ayer le escucharon Sí Sí Y bueno, ahorita ya que esté ella aquí Nos saludamos juntos ¿Verdad, puchis? ¿Verdad, puchis? Puchis, puchis, apúrale puchis Te estamos esperando para irnos de aquí Puchis, puchis, apúrale puchis Puchis, puchis, cara de Juanete Puchis, 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 puchis Miren al puchis, según que nos sigamos y veanlo Pero bueno, yo agarro mis llavecitas Agarro mis llavecitas Hola, miren puchis, puchis, puchis Miren puchis, miren su outfit Ah, chequen, esta playera me agarró Paola Y sacamos la casa porque la sude Porque imagina se entran, nos roban la computadora Y uff Deja de hacerse, es tu amor eterno sin computador Por favor, pase por aquí mi querida hermosa criatura celestial Wow, no puedo creerlo Miren, ahí está la concha Ahí pueden verla Conchancheres amigas Conchancheres amigas celestiales Vayan por esto Mira, bus No, no es cierto Qué grosero eres Es el peor invento del mundo Llavero peluza Nunca había conocido a alguien tan grosero como el Creo que ya necesito depilarme un poco la ardilla ¿O no lo crees así? El cerdo ¿Voy por el carro? Te recojo aquí chiquita Puchi es flojo y siempre se baja por allá en vez de por acá Vean qué grosero es el Puchi Puchi Ya pues, perdóname Qué grosero eres Perdón Pasa usted mi querida hermosura Vamos a la casa de Paola ahorita Como siempre voy a gorronear la comida Su papá nos invitó a comer unos taquitos Y su mamá Y su abuelita Unos taquitos de Uy, también bien ricos Que ese su abuelo Uy, no manches Tengo mucha Pero no desayunamos otra vez Nos paramos bien tarde hoy Sí, la verdad es que Ayer ya no les contamos Pero salimos en la noche Puchi y yo Mi hermana y sus amigos Y pues Se nos olvidó la cámara Nos desvelamos Como hasta las 3 de la mañana Hasta las 3, sí Y sí me siento cansado Sí, la verdad Sí nos sentimos cansados Y también vamos a otra cosa A la casa de la Puchi Lo que pasa Que el papá de Pau Conoce un mecánico Que es muy bueno Y que cobra barato Allá Entonces van a checar Este carro Porque le di un golpe Como se acordaron enfrente Y acabo de dar otro golpe atrás Y lo van a dejar como nuevo O sea, Puchi se encargo De destruir mi coche Literal Pero enséñales, enséñales Enséñales allá Eso Ah, les voy a enseñar algo Espérenme, pandillas Sé que me voy a dejar el video Miren mi video Pandillas Y retrovisor Es decir que la Puchi No me la deja Miren 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 los cuantillos Observen La verdad es que un día Iba manejando Y iba un poco distraída Y no me di cuenta Que iba muy cerca De un poste Entonces de repente Escuché Y volteé a ver Y vi que el retrovisor Ya no tenía espivo Ah, bueno Todos los golpes Son míos No todos La mayoría Digamos que el 90 Es tuyo O no es mío Ahorita que nos bajemos Les vamos a enseñar Los daños que tiene el carro Que son bastantitos Se le fueron juntando Acumulando Pero ya Queremos que lo arreglen Mis ojos se ven hinchados Pandillas ¿Sí? Sí Es si estás ya veterana de guerra Sí, ya estoy viejita ¿Vos vas bien? ¿No me ha pasado? No, vas bien Y luego de que mandemos Arreglar este coche Voy a comprar un coche Esta persona Chica Flaca Que se maquilla feo Henojona No Henojona Henojona como ella sola Celosa ¿Cuál celosa? Antes que nada Odio esto Odio con todo mi corazón No caben mis bolsas Miren No, pues eso va afuera De tu bolsa No Les quiero enseñar Los golpes que le he dado Este es el último que le di ¿Sabieron? Y aquí sí como que se rasgó Pero no Vean todo esto O sea, todo esto Se rompió en pandillas Hasta allá Pero es que aquí sí es una grosería Porque chequen Me estaba estacionando Hacia atrás Y esta cosa Está abajo Y se rasgó por eso Y bueno Luego la puchis Este es su golpe La puchis Sí, mi golpe Ya le enseñé Ya Y bueno Es el otro Que no se ve tanto Y todos esos de la llanta Son de puchis Y bueno Ya pues estos de aquí Que ustedes ya saben Miren aquí abajo De la placa Ay, creo que no se ha alcanzado De pandillas Pero Pero no sé por qué Pero ya está bien Está hundido No, no De repente se acomodó Y vean ese hoyo Y aquí también es bien fácil Y de ahí ya que sacó El puchis Del foco Y estos rayonzototes Ya Vámonos 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 puchis Ya fue mucha acusación Puchis se sintió humillado Hola señora Buenas ¿Cómo estás? Bien, bien ¿Cómo le va? Hola mi amor Vente Ay Mi bebecito Vean cómo se emociona Mi lunes Es mi lunes Se emociona muchísimo Vente Vente Ya se fue al infinito Miren al chubis Ven chubis Y la nonensis Ya terminamos de comer Me comí aproximadamente Entre 7 y 8 tacos La puchis también arrasó Se comió unos Sí, me comí un buen Muchísimos Teníamos mucha hambre Pero ya Hasta buceo Ahorita me siento lleno Muy lleno Y de repente hacía muchísimo calor Aquí en Hace, ¿no? Hace todavía Empezó a llover Y todavía aumentó el calor Llovió como 10 segundos Y aumentó el calor Salimos a todo húmedo Mucho calor Y hay un perro enorme ¿Lo puedo montar? No No quiere contigo No eres un gato, ¿ah? ¿Cómo se hacen los perros? Así Para que Él se paga de mano Scooby Scooby No, Scooby ¿Qué pasó? Eres de Scooby ahora La cara de la puchis Enojado Se hizo de la pipí ¿Qué opinas, Carlita? Scooby se hizo de la pipí No está bien, ¿verdad? Mira, Carlita Esa es vida, mi Carlita Carlita, adivina quién está aquí Aquí, mira Adivina quién está ¿Sabes quién está ahí? En este lugar tan pequeño ¡Qué malombris, tía! Mira, ¿quién está allá? Cuchi Ve ¿Quién está allá? ¿Santino? Ven, Santino Soy chiquito Ella es mi bebé Y aquí está mi otra bebé, Mariel Carlita, Mariel Carlita, Mariel Carlita, Mariel Ay, ¿dónde está Paola? Aquí está Aquí está Aquí ¿Dónde está Carlita? ¿Dónde está Carlita? No la veo No la veo, mi Carlita Aquí está ¿Dónde está Carlita? ¿Dónde está? Aquí está Carlita Pandillas Puchis ya murió Veanlo, se los voy a enseñar Porque se sentía muy cansado El juguete de Valensis ¡Ándale! Traelo Voy a agarrar el pollo de la Valensis Que es este Para jugar con ella Un ratito Ándamelo, Valensis Chequen, ¿eh? Chequen, Toli Miren No, no es grosero No, ya fue Mira que es así como un venado Amor, no es grosero Escúbete, Alia, la noca y no sentiste Mira, lo trae Dámelo, Valensis Es que ahí no quepo, bebés Estoy muy relajado, no manches No tienes idea, amor Sí, ya vi Ya vimos todos los pandillas Lo relajado que estás Pandillas Ay Está grabando Sí ¿Ya ves? ¿Qué ibas a comentar, mi Puchis? Está muy relajado Muy rico aquí Echando la flojera Cuando llegó este Persona de aspecto de manatí ¿Saben? Entonces, enséñame a mí Y ahora estoy No soy un manatí Se me va a salir la comida, Puchis ¿Por tu boquita o por tu colita? Colita Un cochito Puchis, me siento muy relajada ¿Podrías dejar de saber ese sonido? ¿Cuál? No te relajes No Me causas preso No miremos, pandillas Pandillas, y ahorita les voy a enseñar Mi nuevo coche Que acabo de adquirir Este Puchis está ya jugando todavía Condolencia Engañándola Vean Ya, Puchis Pero bueno Hoy teníamos planeado Venir aquí a comer un ratito Convivir con mi familia Me la pasé muy bonito Oye Casi me pegas Hoy vamos a ir a ver A un gran amigo a tocar En su banda Hasta el DF Entonces queríamos ir a comprar ropita nueva Pero nos sentimos súper, súper cansados Entonces nos vamos a descansar un ratito a la casa Y ahí con lo que tengamos Vamos a irnos al DF en la noche Y no nos vamos a quedar a dormir Y no nos vamos a quedar a dormir, ¿verdad Puz? No, nos vamos a regresar a la madrugada Sí, nos vamos Porque mañana tenemos la degustación de la comida y la boda y todo eso Y ustedes pues ya saben Creo que pisé caca Fuchi, a ver No No ¿Tú? Tú estás pisando ahorita mismo Guácala Guácala, pisé topo, amigos Cheque Ay, tus felicitos nuevecitos O sea Ya sé la vida con la gente cruel Yo no soy cruel Ya deja de engañarme No, mira, no la engañé Oye Puz Y mañana va a pasar algo especial A pesar de la degustación ¿Qué es? Vamos a ir a desayunar todo Sí, pero ¿quiénes son todos? Vamos a ir a desayunar a la familia de Pau Y mi familia Y entonces Pues va a ser muy bonito Porque van a estar las familias Uy Oye, ¿qué te pasa? Me estás abandonando literal Vámonos pues Cheque En este dibujo se le hicieron a Puchis en Acapulco hace como nueve años, ¿no? ¿Cuánto? ¿Nueve? Como nueve años ¿Más? ¿Más de nueve? No, como cuando ella tenía nueve años Ah, ok, ella tenía nueve años Y la ponen patinando Y justo tiene su patineta ahorita Y aquí aunque yo no me conocía Yo aparezco Ay, sí Y digo Y digo Chispas, vuela, me sorprendió, ¿sabes? Va con todo Ahí va Ahí va Ya sabes el destino Sí La Puchis La Puchis ya se cree mucho en su nuevo carro Dice que es su primera adquisición que ha hecho en su vida Sí, la verdad que sí Ay, estoy muy amable De hecho la Puchis nunca quiere manejar Nunca en su vida Nunca quiere manejar Pero ahora mirenla Mirenla Si quierenla Muy, muy Ay, sí Que invité ¿Cómo dicen? Los tamales Los tamales Como pueden ver estoy sudando Pero muchísimo Hace mucho calor aquí Pero un calor como húmedo Y como les comenté hace rato Llovió un poquito Y como que se levantó el vaporcito Y estábamos que Ya Sí, no manches Si Cuernavaca es caliente aquí Es tres veces más caliente Hace tres calores Punto cinco Miren los calores Hey, na, 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 na Hey, na, na Pon el aire acondicionado de tu nuevo auto No seas bárbara Miren, no tiene gas El coche ¿Cómo ven pandillas? Comenten acerca de esta nueva adquisición Estoy feliz A pesar de que hace calor extremo Buenas tardes Buenas tardes Pa' ahora va así Hola a todos Saludando sin su nave Nos vemos Pasa los topes Lo más lento del mundo Bandititas Aquí está la pucha hermosa Vean su outfit Glorioso Botitas De esas de charol Chidas Yo también traigo charol Pero plata Su hermosa cara Celestial de angelito Enojón, gruñón Celoso Que no Bueno Les queremos contar Que hace rato llegamos Nos dormimos para descansar Y estuvimos a punto ya de no salir Porque estábamos así como Y estaba lluviendo horrible Empezó a llover pero terrible Así una lluvia Y unos truenos Que cuando truena la pucha Se asusta, es bien miedoso Sí, tengo un buen de miedo Los truenos Acéptalo Y siempre dice Amor, tienes miedo Siempre me dice Que si yo tengo miedo Para justificar su miedo Y yo no A mí Los truenos Me hacen los mandados Mis puches Puchi le creen mucho Ah bueno Pero al final Ya nos metimos a bañarnos Ya estamos despabilados ¿Qué se dice? Despabilados Y ahorita nos vamos a ir hasta el DF Pero vamos a ir a ver A nuestro amigo Querido amigo Beto Que va a tocar la batería En un antro de allá Pam, 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 pam Y vamos a viajar Muchas horas Para ver a nuestro amigo Beto Son dos horas Pero bueno Sí son muchas horas Son dos horas Sí Y ahorita nos vemos Mi outfit Mi outfit Mi outfit Ah, mi outfit De puchi Vean que padre Está Plateados Brillantes Eso que me hace lucir Cinco años más joven Larga Para ocultar un poco Mi celuleta redonda Esto está largo Y hace que me vea un poco más A ver Y mi hermosa puchi Enseñando la barriguita Tan sexy Le No molestes a Mariela Se despertó Mariela No, no hay Mariela Y ya lo hemos discutido Ellos saben que si hay Mariela Ellos saben que si hay Mariela Se hay Mariela Aquí tenemos a la niña antifreeze Como está lloviendo Se puso eso como su capa Porque si no se le va a hacer Vámonos niña Tengo mucha sed Y puchi se tomó Mientras dormía Se quedó dormida Antes que yo Y le dio los traguitos Niña antifreeze No, que no acabaste ¿Te eché la luz? Sí Chequen pandillas Estamos atorados en el tráfico En la autopista de Cuernavaca Hacia el DF Ahí está la banda Hacia el titis Pueden observarlo Dice que se puso sus mejores galas Y es probable que no podamos No me grabes Porque si no Me quemas Mi dios Pero ya llevamos aquí parados Como 40 minutos Y no avanza esto Va súper lento Chequen Como en la noche Cierran la caseta Porque está haciendo El segundo piso Yo creo que nos vamos a tener Que acampar por aquí Vamos a tener que ocupar ahí Yo creo Dormí Si no te llega el lobo Por la noche Sí, el lobo Hay lobo Puchis y yo nos guste Muy elegante Para ver a nuestro amigo Beto Pero Sí No, Beto Si estás viendo eso Y si es que no llegamos Para que vea que no es chisme No es chisme Estamos aquí Y lo intentamos De hecho Estamos súper arreglados Mira Beto Nos pusimos así Tenemos una pequeña oportunidad Si en 10, 15 minutos Se desatora Ajá, exacto Si en 10, 15 minutos Llegamos a la caseta Que nos desvía A otro lado Para ir por otro lado A otro lado Para ir por otro lado Bueno El que entendió Entendió Pues sí, llegamos Si no, vamos a regresar A Cuernavaca Y a cenar algo Nada más Mis zapatos de charol Que me puse hoy Híjole Yo también puse zapatos de charol Nosotros traemos zapatos de charol Miren Oye, es flexible No comen el yoga Chale Así es Mira los míos Nos mantendremos informados De lo que pase con ella Ahorita ya le decimos Si pasamos, no pasamos Ah, por cierto Sigan el canal de Gabriel ¿Cómo? Gabriel Salas Gabriel Salas Alias el titis Quiero podermos observar Ah, se puso saco Me puse saco Me compré mis boxers nuevos No, anda con todo Anda con todo Los de Tigrito Mira, atraviesa la luz Vídeo Atraviesa tu mano No manches No manches Agítala Ya pues Bye Bandías Es tan tarde Ya son las 12 De la madrugada Que hasta el himno nacional Está sonando ahorita No sé Estamos medios tristes Porque tenemos muchas ganas De ir a ver a Beto A ver Vamos a poner un poquito De luz aquí Tenemos muchas ganas De ver a Beto Ya le dijimos Yo también Ya le dijimos Que vamos Entonces se puso muy feliz Y a lo mejor Rompemos su corazón Faltando Y eso nos pone Muy tristes a nosotros Pero ojalá No, yo creo que ya no ¿Verdad? La neta Titis Como un 20% De que no hay 80% De que no hay 20% Hoy me peiné Mis pocos pelitos Yo también Beto Me peiné Pero Le voy a poner Una estrellita Por haberlo intentado Todo está No sé por qué Titis trae estrellitas Ah, supongo que son de pato Una vejita para Paola Ella está esperándola ¿Eh? Es mi fe A ver Vamos a ponerla Por haber comportado Y haber hecho feliz A Beto Que nos lleguemos Yeah Ya con eso, ¿no? Ya Se me hizo la noche Y bueno Nos vemos ahora sí Un ratito más ¿No han visto un video pandillas De una niña Que está usando Snapchat El de Unicornio Y está así como yo Miren, vean Ay, no puedo Aquí el chicle Ay, mi chicle Pero hace muy chistoso Sí me lo enseñaste ayer Bueno, pues mis queridas pandillas Todo nos salió mal el día de hoy Ya no pudimos llegar Nos tardamos O sea, estuvimos como 3 horas En la autopista En la autopista Torados Beto, espero que hayas triunfado Como los grandes Yo sé que sí Espero que te haya ido muy bien, Beto Sabemos que sí Estamos seguros que sí Y pues ya vamos a cenar Y pues nos vemos mañana Pero la verdad es que En el camino Nos venimos riendo muchísimo Nos rimos mucho Ah, esto es bien divertido Tacos de titis Tacos de titis Tacos de titis Me vinieron haciendo bullying Todo el camino Es un desgraciado Mi cadera vieja Ya viene afectada Es que le da el baguido Le da el baguido Le da el baguido Necesito mi ibuprofeno Y tengo ganas De darte el corazón Mi corazón entero Ven Te llevaré a un lugar Donde te pueda amar Que te bebas mis besos Mis sentimientos Ven Vayamos a volar Te quiero entregar Mis labios Mis labios Tu esencia Mi amor eterno color Mi amor Amor Mi amor Mi amor